Hola chicas, pues este video es para hablarles de las uñas antes que nada, el otro video se corto del look pero pues ya nada mas era aplicar rubor y su iluminador yo use el labial de Max Factor el 04 de Max Factor, es un rosa a ver si lo consiguen, creo que ya no existe Max Factor pero bueno, vamos a hablar de las uñas en esta temporada viene mucho la uña color nude a muchas de nosotras nos beneficia, en este caso a mi porque tengo las uñas chiquitas y gordas y el nude lo que hace es que te las alarga vienen muchos colores y te van a ayudar a que la uña se vea, tus manos se vean un poquito mas largas mas delgada, al verse mas larga automáticamente se ve mas delgada y nos ayuda, eso si no se te vaya a ocurrir ponerle algún diseño a la uña porque entonces si ya vas a romper el efecto que quieres darle que es alargar las manos o alargar los dedos porque muchas veces si tenemos las manos muy delgaditas vean, estos colores son de clean color este es el 49 mocha mocha lo se escribe, aqui en el de este dice mocha osea es mocha de clean color, es este si y este es el de clean color también café au latif light es el 48 y el 49 estan muy padres los colores y pues para dar ese efecto de manos un poquito mas largas esta ideal a mi en lo particular me gusta mas este este no se, no se que es para alguien mas blanca no se pero igual me gusta también da ese efecto pero bueno este es para que sepan que las manos no necesariamente tienen que ser nude cualquier color clarito como este o este o este doradito te van a hacer ese efecto simplemente ahorita es por la temporada y aparte estos colores quedan estos al menos estos tonos nude quedan con cualquier ropa que te pongas se ven bien porque se ve como si no se camuflajean con el color de la piel estan super super buenos asi que chicas espero les haya gustado el tip de los esmaltes y ahorita también viene mucho de moda el tono morado para las uñas morado color vino lindo color vino rosa fucha pero este si fucha no neón fucha como este tono se ve muy bien para esta temporada asi que chicas las dejo espero les haya gustado el tip del dia de hoy o el consejo o como el quieran llamar y nada ya saben portense mal para que no se aburran y nos vemos hasta el siguiente video bye bye